Si tú me dejaras, baby, te lo haría hasta romper la cama y que se jodan los vecinos A veces peleamos, pero siempre es mía Y cuando nos matamos el orgullo se le olvida Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Aunque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mí Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Aunque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mí Amanece no chingando, baby, bien rico Que hasta los vecinos saben ya mi nombre Me gusta verte brincando encima de este bicho Dile a estos cabrones que yo soy tu hombre Te dicen que yo soy malo Un pichea que eso embute Cuando tu gato me vea Dile que no se me asuste Es que si me disqueletón El flaco piquetón Me tiene cogiendo este guillet Es que no suelto el batón Ese toddy no pasa de moda Tu jebo que no me joda Que sigues siendo un bobo Yo no te hablo de bodas Quiero amanecerle mi best Dice que yo soy su test Me chicha, me chicha y después lo voltea Bronteando en la red Te toca con mis canciones Tiene todo en proporciones La jaló por las tensiones Si la preño se pagan pensiones Conmigo quiere amanecer Relación establecer Sabiendo que quiero meter Sabiendo que le voy a meter Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Aunque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mi Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Aunque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mi Amanecemos chingando Baby bien rico Aunque hasta los vecinos saben mi nombre Me gusta verte brincando encima de este bicho Y dile a estos cabrones quién es tu hombre Hello PTA Si hacerte venir es deporte Bebé yo soy tu mejor Jordan Este viaje sin pasaporte Solo manda location y hora Los vecinos ya saben mi nombre Pero no me importa que se joda Ese totito es como Black Label Porque nunca pasa de moda Apaga el cel para que no te llame Esta noche tú vas a ser mi esclave en el apartment Las cincuenta sombras se duplican por las percos Y siempre se encojona cuando no se le echó adentro Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Porque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mí Yo sé que tú quieres amanecer en mi cama Aunque te dicen que yo soy malo para ti Dice que me odia y cuando está sola me llama Siempre le pichea cuando se pone pa' mí Eh, bebecita Dile que no hay ningún cabrón Que esto lo haga más cabrón que este cabrón Eh, bebecita Dime a los Sebastian LVDA Alvi, Melguri Negro Unique Music Josh Letra Alinta en sangre Blah LVDA Subtítulos LVDA El Unique De lucra Cocinante Unique Unique Gracias.